El Mosquito Nuestra fiesta del mosquito siempre es pura diversión Antes éramos poquitos y ahora somos un montón En arriondas celebramos esta fiesta sin igual Y lo bien que lo pasamos no se puede superar Nuestra fiesta del mosquito siempre es pura diversión Antes éramos poquitos y ahora somos un montón En arriondas celebramos esta fiesta sin igual Y lo bien que lo pasamos no se puede superar Ven a la fiesta del mosquito A bailar, a cantar Con picos de Europa pasarás Una noche espectacular Ven a la fiesta del mosquito A bailar, a cantar Con picos de Europa pasarás Una noche espectacular Nuestra fiesta del mosquito siempre es pura diversión Antes éramos poquitos y ahora somos un montón En arriondas celebramos esta fiesta sin igual Y lo bien que lo pasamos no se puede superar Ven a la fiesta del mosquito A bailar, a cantar Con picos de Europa pasarás Una noche espectacular Ven a la fiesta del mosquito Ven a la fiesta del mosquito A bailar, a cantar Con picos de Europa pasarás Una noche espectacular